Nos encuentran con el señor Fernando Montoya, representante de Desarrollos Horizonte. Señor Fernando, nos hemos dado cuenta que aquí en Chiriquí tienen un proyecto gigante. Bueno Alexander, muy buenas noches. Sí, tenemos un gran proyecto que se llama el Frances Club Residencial. Está ubicado en Alto Boquete y es un macro proyecto de 120 hectáreas, el cual tiene usos residenciales, comerciales, institucionales. En ese proyecto, Desarrollos Horizonte, se está lanzando hoy su primer proyecto urbanístico, que se llama el Nogal. Señor Montoya, nosotros tuvimos un recorrido más temprano por el área de la carretera principal hacia Boquete y pudimos conocer este proyecto, la casa modelo que tienen del Nogal. En efecto, tú visitaste la casa Versalles. Pertenece a nuestro primer desarrollo que se llama el Nogal. El Nogal son 102 residencias, en lotes de 600 metros y tenemos tres modelos de casas, Versalles, Mónaco y Marsella. Tenemos áreas desde 136 hasta 239 metros. Ubicadas en un desarrollo de 10 hectáreas, con garita, con un parque central para recreación y demás actividades comunales. Tenemos tres tipos de casas. Arrancamos con Marsella, que es una casa que arranca en 136 metros. Conociste la Versalles, que es la intermedia, son casas de 180 metros. Y tenemos casa Mónaco, que es una casa de 239 metros, en la cual ya tenemos tres recámaras, recámaras de servicio y estudio. Entonces, lo que nos diferencia son las comodidades. Las casas son de diseños muy modernos y con acabados de primera. Ok, eso también va a depender del tipo de familia que tienes. Si tú no tienes una familia más pequeña o una familia más grande, puedes elegir entre estos tres modelos. Claro, Alexander. Aspiramos a tener clientes desde pareja, recién casadas, personas retiradas o familia completa. Aspiramos a clientes que vivan en David, que vivan en Boquete, extranjeros que quieran retirarse o incluso familias de Panamá que quieran tener su segunda vivienda en Boquete. Bueno, señor Fernando, ya nosotros dimos nuestra vuelta por la casa modelo, pero para que usted le dé la dirección a las personas a que visiten la casa modelo y la sala de venta. Ok, muchas gracias. Tenemos nuestra sala de ventas y casa modelo en el sector del francés. Allá mismo en el proyecto estamos abiertos todos los días de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Tenemos teléfonos que pueden venir en pantalla y página web.